Hoy estamos sembrando memoria, como decimos aquella vez cuando inauguramos el monumento. Es un sacrificio grandísimo de cada uno de nuestros veteranos que están acá. Son estos, los de Villocampo, de Las Toscas, Campo Ardi, Florencia, son ellos, son los mejores. Pero para el ayudo grande de esta gran provincia de Santa Fe, que está la mayoría ahí, de nuestro presidente, y de mucha gente de Villocampo, del pueblo, al intendente Padua, por la gestión, a la ciudad de Villocampo, por el terreno, por el lugar. La verdad, estamos muy orgullosos de poder estar hoy acá en Villocampo, inaugurando esto con todos los veteranos del país. Muchas gracias por haber venido. Nos saben el orgullo que es para nosotros tenerlos acá. La Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina realizó una asamblea con el 95% de los representantes de todas las provincias que dijeron presente y el otro 5% que no estuvo por cuestiones de salud o por cuestiones de trabajo. Recién lo escuchaba Rolando, y de verdad, venimos a plantar memoria, pero no es cualquier lugar. Y me gustaría recordar a un poeta. Villocampo, Villa Guillermina, Villagana, corazón del quebracho, la forestal. Que venganza la de los ingleses, eh, igual que Malvinas. No es casualidad que estemos todos acá. Vivimos a plantar historia en un lugar. Con mucha historia, con mucha tristeza y mucha bronca. Bueno, en un lugar donde aquí estaba el oborador municipal en su momento, entonces comenzamos a trabajar también para la construcción de esto. Les digo la verdad, como les dije hoy, estos locos nunca paran. Y no lo, no lo, realmente no soñar, soñar era fácil, pero que esto se haga realidad y la verdad realmente nos llena de orgullo Rolando y los pocos con tanta calidad, como dice Rubén. La verdad que esto se logra con el esfuerzo y han logrado ustedes que esto sea el eslabón inicial de una cadena, porque aquí, quiero que sepan también que hoy no lo dije, pero aquí se ha construido el área institucional de la ciudad de Villocampo. Gracias.